Para conmemorar el centenario de su fundadora, Amalia Hernández, el Ballet Folclórico de México alista dos presentaciones, el próximo 5 y 6 de agosto, en el Auditorio Nacional. El público disfrutará de coreografías originales interpretadas por más de 80 bailarines en escena, encargados de reflejar las costumbres, tradiciones, historia y multiculturalidad de México. Ambas funciones contarán con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma del Estado de México, dirigida por la maestra Hilda Zakikoray, además del tradicional mariachi y coros monumentales. Notimex.